¿Ya lo tiene? Amigos, este es un homenaje a nuestra raza, a nuestro continente. En una canción de José Luis Perales, su título lo dice todo. Pienso que en boca de todos nosotros, y hoy hay tantas aquí, esta noche, en esta maravillosa plaza de independencia, ese nombre es América. Amigos, este es un homenaje a nuestra raza. ¡América! 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 América, América. Me vuelves a morir a mar, a tuerres estrenadas, a tierra verde y lluvia tropical. Me vuelves a paradera y en terna primavera, me vuelves a un mundo en libertad. ¡Fuerta! ¡América! ¡Fuerte! ¡América! Me vueles a tu ayaba, a cardilla entre nada, a tierra verde en su piatronica Me vueles a la vera, y encerra primavera, me vueles a tu duro y libertad ¡América! ¡América! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Gracias!